No es lo mismo trabajar en un escritorio, y sacar números, a plantarse en la realidad y ver que la gente de los altos de Jalisco vivimos del campo, de la actividad agrícola, de la actividad pecuaria, de la actividad ganadera, y que eso sin considerar el uso urbano que vamos a, o necesitamos, ¿no?, como población. Entonces, aquí la idea es que no es egoísmo, no es la postura que el agua se quede en Jalisco, claro que no, la postura es nos están despojando del agua a la gente de los altos de Jalisco. O sea, no tenemos ningún problema en compartir agua con Guanajuato si hubiera suficiente para todos. No podemos compartir ni dar lo que no tenemos. Entonces, yo les pregunto a las autoridades, ¿con ese caudal pretenden llenar la presa El Zapotillo? Es insostenible realizar un trasvase de agua que no hay, solo por defender un proyecto indefendible, un proyecto perverso, porque esa es la única forma en la que podemos catalogarlo. No tenemos ya bordos, las condiciones climáticas se han cambiado desfavorablemente, hay un déficit de agua en los mantos acuíferos que corren por nuestra región, estamos en veda. Entonces, ¿cómo pretenden que sobrevivamos y que las actividades propias de la región sobrevivan, si no, ni siquiera hay caudal? Estos escenarios, sumados a la renuncia sin responsabilidad a la concesión presentada por Abengoa a la Conagua el 25 de agosto de 2017, abre una gran ventana de oportunidad para realizar los ajustes necesarios a dicho proyecto, en los que se respeten los derechos de todos los usuarios de la cuenca, y no solo se privilegie al uso público urbano, mientras que las aguas superficiales de la cuenca del río Lerma, en el estado de Guanajuato, se mantienen preferentemente para uso agrícola. También hemos estudiado cuál es la situación de la ciudad de León, además de las declaraciones de los propios funcionarios, ellos tienen más alternativas, no es la única opción el trasvase para abastecer de agua al municipio, y según las cifras oficiales, ellos tienen muy cercano el 99%, 98.9% de nivel de abasto en la ciudad, y el 1.1% que les falta es por infraestructura, no es por falta de líquido. Entendemos la pretensión de impulsar la industria automotriz, o seguir impulsándola, pero se tendrán que ver otros esquemas.